Como no existe el partido Antauro, sino el partido A-N-T-A-U-R-O, hay un alma de todas maneras. Y el alma del partido A-N-T-A-U-R-O es Antauro Humano, ¿no? Entonces, desde que salió de la cárcel, que dicho sea de paso salió ilegalmente, esto yo lo comenté hace ya un montón de tiempo, ¿no? Salió por remisión de la pena por haber estado haciendo muñequitos de Hello King y no sé qué tontería. Bueno, ha salido a la calle y bueno, en sus ratos libres hace de cómico ambulante también, ¿no? Adelante producción con el video. Yo les digo, una vez que entremos a volverla, va a empezar lo más difícil. Y acá voy a hacer una confesión con que yo no me pido ir a la tumba sin hacer dos locuras más. ¿Y cuáles son las dos locuras más? Yo sé que ustedes las comparten conmigo. Quiero recuperar a Liki Tarapacá. ¡Queremos recuperar a Liki Tarapacá! 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 Entonces, porque si recuperando a Liki Tarapacá, yo les digo, compatriotas, refundamos el Tahuantinsuyo a la altura del siglo XXI, con la modernidad del siglo XXI, con Bolivia y Ecuador, inclusive. Porque con una Liki recuperada, Bolivia simplemente se allana a nuestra decisión. Confederación Peruano-Boliviana que tiene historia en el siglo XIX. Y esa es la base del nuevo Tahuantinsuyo. Con Liki Tarapacá, todo el día. Entonces, esa es la primera locura. La segunda locura, por la primera locura, es llegar al gobierno, con los emperiones. Y la tercera locura, ya si nos da la vida, y no va a ser la siguiente generación en los caseristas, es... No me van a creer, quizás... Quizás se van todos corriendo. ¡Abre la puerta para que se vayan corriendo todos! No, 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 no. En un vuelo aéreo al aeropuerto de Barajas, en Madrid. Llegó una ceremonia. ¡Pero capúren al rey de España, carajo! Y recuperamos lo que nos hicieron con Atahualpa. Porque tenemos que, además, destraumatizar a nuestro pueblo. El pueblo peruano tiene dos trausas. No merece mayor comentario porque se pinta solito de cuerpo entero. Va a reemplazar a Cachay. Pobre Cachay, se va a quedar sin chamba. Él es el candidato de Salas Arenas. Él es el candidato. ¿Sabes por qué? Salas Arenas ha demostrado como defensor de senderistas, no solamente porque Seas le haya enviado los casos, sino porque él defendía a senderistas. Y cuando uno defiende a senderistas, ya no está asumiendo la condición simple y llanamente de abogado. Ya hay una identificación con la causa. Cuando uno libera a terroristas en condición de juez aplicándole la prescripción, pero negándosela a quienes defendieron la patria, ya no está actuando como juez imparcial. Sino como militante. Ah, sí, ese es un militante que tiene el corazón latiendo al lado izquierdo. Y Sendero Luminoso siempre fue un proyecto de destrucción. Sendero Luminoso ha representado el peor producto social que el Perú pudo haber producido, no solamente en el siglo XX, sino durante toda su existencia republicana y pre-republicana. Y el señor Salas Arenas identificado con ello. La idea es dinamitar el Estado, destruir el Estado. Y esto es tan real que la biografía de Salas Arenas es precisamente la manifestación de ello. Lugar a donde Salas Arenas ha ido, lo ha destruido, lo ha envilecido absolutamente. Ejemplo, Corte Suprema de la República, Academia de la Magistratura, destruyó totalmente la Academia de la Magistratura, tal extremo que el día de hoy ha terminado siendo más pintada en la pared de lo que antes era. El Jurado Nacional de Elecciones es realmente un rincón de las ánimas. Como decía Humberto Martínez Morosini, refiriéndose a ese córner del arco donde la pelota entraba porque dio ese grande. Entonces, esa vocación de destrucción la tiene Salas Arenas instalada en el alma. Y ahora ve que Antauro Humala ofrece precisamente eso, destruir el Estado, destruir la sociedad, destruir las instituciones. Por eso le da carta blanca. Y por eso no le interesa cuáles eran las características personales de Antauro. Para Salas Arenas, que es un mequetrefe, no le interesan cosas como, por ejemplo, esta que vamos a ver. Producción. Adelante con el video. Entonces, es una paradoja que está en el todo. ¿Usted consume marihuana? ¿Cómo? ¿Usted consume marihuana? ¿De vez en cuando lo hago? ¿Usted es un marihuanero? De vez en cuando fumo cannabis porque no tomo cerveza, no fumo, no fumo alcohólico. ¿Usted es marihuanero? Ah, bueno, si yo soy un marihuanero, ¿no se puede decirte en cierto modo? ¿No es si? ¿De vez en cuando sí? ¿Usted es cervecera? ¿Usted es alcohólica? ¿Usted es joven? ¿Usted toma cerveza? Ah, tú no es alcohólica. Ah, bueno. ¿Usted tal vez es alcohólico? No, la pregunta es... Bien, nada más que comentar al respecto, Lucho, porque con las propias palabras de Antauro, suficiente.